¿Cómo fue vivir la pandemia desde este tiempo? Bueno, para las internas fue muy duro, porque los confinamientos de 14 días en una celda ha sido durísimo para ellas, para todos los profesionales, porque ha sido un momento que se suspendieron todas las comunicaciones, aunque nuestra secretaría agilizó mucho el tema de las llamadas por WhatsApp, que eso, bueno, distensionó una mica el ambiente, ¿no? Pues sí, fue una situación muy dura que nunca pensamos que podría pasar, pero bueno, afortunadamente ha pasado y ya está. ¿Y a partir de eso ha notado un incremento de ingreso de internas? Sí, después de la pandemia lo que hemos notado, yo creo que es por efecto de la pandemia, supongo que dentro de unos años que hagan un estudio tendrán claro cuáles son las razones, pero después de la pandemia lo que notamos es un incremento, que todavía lo estamos padeciendo, de internas que entran con penas cortas de menos de un año, sobre todo por temas de hurtos, o sea, no son delitos muy graves, que supongo que tiene la relación de todos los juicios que se han suspendido en época de pandemia y que supongo que ahora están llegando, porque nos están llegando gente de delitos del 2020, del 2021. Hablamos sobre todo de delitos de hurto, y esto es consecuencia directa de la pandemia, yo creo, pero dentro de diez años que hagan un estudio supongo que podrá haber datos estadísticos que digan si es así o no.